Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y me dejé ir al coba después de despejarte Tu hueco se lanzó de mis manos puñales Tu sonrisa y la mierda de ti quiero, te quiero Y brotaron las frases poco tradicionales Entre una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en aquel momento No llevo grabado de mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en aquel momento No llevo grabado de mi pensamiento Tu leche en mi memoria amigos ya viejos Entre dos de pared y la puerta de espejos Nos viéramos otra vez a los dos recebados Convertiendo a uno a uno los siete pecados Que de mí de su cuerpo la salida sabía Como una mezcla extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por eso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en aquel momento No llevo grabado de mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Y no me arrepiento porque en aquel momento No llevo grabado de mi pensamiento ¡Eso! Que goza La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche Que noche Nunca lo olvido Y te confesé que no No conseguí reemplazarte Porque al fin Me he dado cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo Y al pasado yo contigo Que noche Que noche Corazón Nunca lo olvido Y anoche Te vi Una mujer Para cura taná Porque no puedo olvidar Muchachita Tus ojos Tus besos Tu tierna mirada La noche más linda del mundo Yo no te olvido Pasado yo contigo Que noche Que noche Corazón Nunca lo olvido Vamos al bambu ¡Sor! ¡Ole! ¡A la coca y el alquero! ¡Qué goza! ¡Chao! ¡Sí! ¡Ay, menejate! ¡Ay, menejate! ¡Ay, menejate! ¡Mueve la cintura! ¡Ay, menejate! ¡Mueve la cintura, hombre! ¡Muévete! 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 ¡Machuga! Que malita del mundo, la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Ay pero mira los voces les llegaron, para tu patra esa grosura Y yo no quiero que olvides, ay que esta orquesta si la pone dura Que malita del mundo, siempre la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Que anoche te vi, una mujer, para tu natalá Porque no puedo olvidar muchachita, tus ojos, tu beso, tu tierna mirada Que noche malita del mundo, siempre la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Vamos Juan Manuel En el trombón Juan Manuel Morán Te digo para el mundo Agua Que noche, que noche, que noche, nunca lo olvido Que noche, que noche, nunca lo olvido Que noche, que noche, corazón, nunca lo olvido Dale, dale, dale Y en el trombón El hombre más flojo, el hombre más flojo, mi cortilón Y en el trombón, siempre la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Dale, dale Y en el trombón, siempre la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Ángel, Ángel, Ángel Pariona en el teclado Señoras y señores Chinito En el piano, en el piano, el hombre que respira bajo el agua Ángel, Ángel Pariona Ángel Pariona El mamá de Chavo del Ocho Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Se cita la lamba Somos Orquesta Los González Orgullo de Chincha La gente de San Agustín Orgullo de Chincha Orgullo de Chincha Y en el trombón, siempre la he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Pero la puerta de este ojos, nos vio reflejados Cometiendo, uno a uno, nuestro siete, 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 pecador Nuestra manita del mundo, ya he pasado yo conmigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Pero la última noche que pasé contigo La llevo guardada como un fiel testigo Y en aquellos momentos en que fuiste mía Ay, que divino La hermosa más linda del mundo Que ha pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido Que rico ¡Salsabor! ¡Ajá! Y la gente en la campanita Pasadita Guaita ¡Eijas!